Acababas de llegar de casa de algún fulano, entonces se me fue el sueño y te vi llenarte en un vaivén Respirando como humo de fogón, tan pleno Esa noche hubiera querido ocuparte toda entera o quedarme con tu mano sujeta en mí Te vi desanudando el terror sacarte la camiseta de la camiseta, te vi desanudando el terror muy en tu domingo Acababas de llegar de casa de algún fulano, entonces se me fue el sueño Y te vi llenarte en un vaivén, respirando como humo de fogón, tan pleno Esa noche hubiera querido...